¡Hola amigos del canal de Youtube de iChess.es! Os saluda el maestro Fide Oscar de Prado. Hoy traigo un vídeo con alguna selección de las mejores partidas de la Olimpiada de Bakú que se está disputando en estos momentos. La Olimpiada es uno de los eventos ajedrecísticos más importantes del año. Participan unos 180 países. Es la prueba ajedrecística que entre hombres y mujeres supera a más de 3.000 deportistas. Es sin duda un acontecimiento donde la mayoría de los mejores jugadores participan en la actualidad representando a sus países y siempre nos deja muchas partidas interesantes. La lucha a los torneos por equipos realmente son muy bonitos y algunos países se lo toman realmente muy en serio. Bueno, he seleccionado tres partidas de las múltiples que hay. Realmente es muy complicado escoger entre todas las que hay diario. Pero bueno, vamos a empezar viendo una partida donde dos maestros del fuego en el tablero como es Alessai Shirov, el jugador letón. Muchos años estuvo representando a España, pero ahora vuelve a representar a su país de origen contra el húngaro Richard Rapport, un joven talento, 2752, y que es un jugador húngaro. Los dos, bueno, un Rapport es un jugador con un estilo que recuerda un poco al Shirov joven, cuando es un jugador que suele jugar aperturas muy agresivas, esquemas originales... Dos jugadores muy, muy creativos. Bueno, entonces vamos a empezar viendo esta partida de la Olimpiada. Empezó con E4, E5, caballo C3, caballo C6, en principio una española con alfil B5. Parecería que, bueno, nada raro o nada extraño puede suceder, pero bueno, tras A6, alfil A4, las blancas jugaron caballo G7. Bueno, esta es una variante de las poco habituales de la apertura española, un poco denominada como variante cocio, aunque luego va a acabar transponiendo. Las blancas jugaron aquí C3. La línea principal sería con enroque G6, por ejemplo. Así aún hay algunas partidas recientes, por ejemplo, Bacherla, Graf y Mameyarov jugaron con C3, alfil G7 y D4, B5, alfil B3. Otra idea interesante aquí para el blanco es retirarse directamente. Es una partida reciente entre Sutoski y Bologan en el torneo Poikoski, en donde jugó el negro con D5 y tras caballo C3 alfil E6. También es otra idea. Y simplemente caballo C3. También una partida entre Salgado y Patov, por hacer un pequeño repaso teórico de las líneas. Bueno, caballo G7. La idea del negro es que no le doblen peones. El caballo sale. Normalmente vamos a hacer un fianchetto y también podemos apoyar algunas rupturas. El blanco juega con C3. El negro juega con D6. Aquí, por ejemplo, una partida que haría aquí en Aronian se exigió con G6, D4, peón por B5, alfil B3, perdón, alfil C2 y D5, con un juego complicado también. D6 es un poco más tranquila. Realmente ahora por otra posición tendríamos una Steinis diferida, alfil D7. Y bueno, llega el primer momento ya de una línea un poco agresiva, lo que marca un poco el estilo de estos dos jugadores. Shirov escoge aquí la idea H4. Una idea un poco agresiva. Pretende ganar espacio directamente ya en el flanco de rey, con una maniobra conocida como es el avance del peón H. Varias ideas aquí. Se han jugado muchas jugadas. Simplemente un pequeño repaso teórico. Por ejemplo, alfil E3. Fue una elección de Anan contra Yusupov ya hace años, en el año 94. Simplemente en Roque. De hecho, el propio Shirov había jugado esto contra Lautier allá en el año 95. Caballo G6, D5, caballo B8, alfil C2, etc. Alfil B3. Otra jugada también interesante del blanco. Una partida que enfrentó a Tal contra Paul Keres en Moscú 73. Recordar que Tal es uno de los ídolos de muchos jugadores y en concreto del propio Al-6 Shirov. Muchas veces ha declarado una partida también aquí interesante, que acabó ganando Tal con alfil B3. Y también se puede jugar D5 directamente. Esto lo vimos una partida entre Tibiakov y Malaniuk. Bueno, hay muchas opciones para el blanco. H4 se ha jugado. No es que sea la principal, pero bueno, es interesante. El negro aquí hace H6, procurando que, digamos, no le ganen tanto espacio. El blanco hace H5. Y también una idea interesante. Este caballo que ha salido, las blancas no tienen idea ahora de cambiar aquí, por supuesto. Entonces este caballo va a tener estas dos casillas de momento controladas. Con lo cual, pues no tiene una ubicación muy clara. Va un poco la lucha. Se entiende que ahora el negro haga esta jugada, ¿no? Caballo G8. Una jugada que aparentemente parece un poco extraña, pero las negras, bueno, deciden recolocar sus piezas, ya que su primera intención, pues ha sido un poquito bloqueada. Hay que decir que aquí se había jugado peón por. Y en una partida mítica entre Quinteros y Larsen, allá por Manila 73, el blanco habían cambiado caballos. Con D5 y más o menos la partida había estado equilibrada, aunque acabó ganando la partida Larsen. Y también es natural comer de peón, dominar un poquito mejor el centro. Y de nuevo el golpe temático con D5. Y tras E por D, caballo por D. Es una partida entre Van Delfi y Slobodan, en Alemania, que acabó ganando también el negro. Es curioso que las dos con E por D4. Pero bueno, sería un poco la idea principal. Tras caballo G8, el blanco decide, Shirov decide cerrar con D5. También se podía jugar caballo B de 2, D5. Y en este momento, bueno, según mi base de datos, la jugada de Rapport es una novedad. Caballo C7. Bueno, hay que retirar el caballo. ¿Qué se había jugado anteriormente? Caballo B8, que también tiene su cierta naturaleza, porque bueno, si nos cambian, el caballo va a venir a D7 y a C5 normalmente. O puede venir a B6 también. Philpor, caballo por, se había jugado C4, caballo C6, caballo C3, caballo C5, dama C2, A5. Una posición aparentemente equilibrada. Una partida entre Nájer y Shibban, que acabó ganando Nájer. Bueno, tras caballo C7, digamos que volvemos a tener ahora una especie de atasco aquí, ¿no? Un poquito en el flanco de rey, porque parecía un poco la casilla natural. El blanco juega C4, reforzando el centro. Y el negro juega directamente con B5. Bueno, las blancas decidieron retirar su alfil, alfil C2. Comer no parece tan bueno, abre un poco la columna A. Y tendríamos una jugada como alfil B3, ¿no? Que también es posible. Pero bueno, el alfil lo colocamos en C2. Y aquí, Rapport juega F5. Una idea un poco agresiva, pero bueno, trata de romper un poco este centro blanco, de sacar sus piezas y de intentar decir, minar un poquito el centro blanco. Jugada C6 podría ser quizás un poquito más natural. Y a F5, bueno, como veis, la partida en apenas 11 jugadas está siendo un pelín extraña. Shiroff encuentra una jugada muy interesante, que es caballo H4. Como vemos, lleva el caballo a la banda y trata de apuntalar tanto el punto F5 como el punto G6, ¿no? Que pueden ser casillas un poquito débiles. Aquí Rapport decide cerrar. Evidentemente, pues bueno, es una jugada buena, ¿no? F por E4 simplemente caballo C3. Las blancas acabarán retomando en E4 con ventaja. Y contra F4, G3. Hay que procurar abrir, ¿no? Rápidamente esta cadena de peones negros. Bueno, por supuesto había otras jugadas. Era interesante aquí, pues caballo D2, incluso alfil D3. Tendríamos varias opciones, pero bueno, a Shiroff le gusta también un juego agresivo y juega la idea de G3. Aquí el negro juega F por G3 y ahora, en vez de jugar la normal F por G3, Shiroff decide hacer F4. Tratando de abrir la posición a tope, ¿no? Realmente los dos reyes puede parecer que están de momento mal, pero la iniciativa blanca llega primero, ¿no? Esta jugada F4 es interesante y les está dando una ventajilla a las blancas ya. F por G3, caballo F6, caballo C3, bueno, sería una posición compleja, digamos, todavía con posibilidades para ambos jugadores, pero es más del estilo de Shiroff hacer F4. Y ahora viene una jugada dudosa, ¿no? De Rá por aquí. Caballo F6, que parece una jugada natural, está viniendo como un error, ¿no? Era realmente necesario tomar aquí, alfil por, y ahora sí, pues quizás caballo F6. Y bueno, aquí el blanco puede tomar en G3, por ejemplo, ese peón ahora o más adelante. Y creo que tenemos una partida todavía, pues, con chances para ambos, ¿no? Me gusta un poquito más el blanco, porque está mucho más cerca de enrocar, puede sacar su caballo, su dama, incluso enroque corto o largo. Y las negras van a tener un poquito de cuidado, pues hay avances como E5, entrada en la casilla G6. Me gusta un poquito más el blanco, pero la partida estaría bastante peleada, ¿no? Tras caballo F6 se viene la natural F por E5 y Rá por confiaba en esta idea, ¿no? Alfil G4, tocando la dama, la dama se retira, y ahora caballo por H5. Hay que ver que D por E5, simplemente dama G3, alfil por H5, dama por E5, da ventaja blanca, ¿no? Tenemos ahora un fuerte centro, las blancas se enrocarán largo y estarán un poco mejor. Entonces, caballo por H5, la jugada de la partida, viene una jugada muy buena. Simplemente, E6. Un peón en E6 muy fuerte, apoyado, que además controla las casillas importantísimas F7 y D7. Corta también, incluso, a la retirada del alfil, y creo que las blancas ya tienen una buena ventaja. Aquí Rá por sin duda no se vio bien y confió en un truco táctico, pero se le escapó una idea, ¿no? La partida está pronto a terminar, digo, fue una especie de miniatura. Las negras aquí jugaron la idea caballo G6. Vamos a ver la idea de Shiro después, pero queremos dar pequeñas posiciones. Las blancas tienen clara ventaja. Quizás lo mejor fuera una idea como C6, ¿no? Caballo C3. Ahora, por ejemplo, si D7, E5, esto es clara ventaja blanca. No se puede aquí comer por D6. Está entrando también caballo G6, una jugada también bastante dura. Por ejemplo, quizás G5 sea interesante. Y bueno, aquí el blanco tiene de nuevo incluso esta idea, ¿no? E5 es muy buena. Y si G por H4, simplemente torre por H4. Las blancas tienen ventaja. Vemos otra idea aquí, por ejemplo, G5 directo, D1, amenazando simplemente mate. Y si torre aquí tenemos de nuevo E5, la torre se mueve y caballo G6 también con ventaja decisiva. Más de lo mismo, si por ejemplo, Db8 intentando recolocar la dama y enrocar largo, de nuevo el golpe E5 es bastante duro, con clara ventaja. Se está viniendo caballo G6 y se están ganando material para las negras. Pero bueno, era la mejor opción. Pero tras caballo G6, el blanco simplemente refutó la idea de Rapport de la manera sencilla con caballo por G6. Dama F6. En este recurso confiaban las negras, ¿no? Estamos atacando el alfil y amenazando ni más ni menos que mate. Pero las blancas tienen una sorprendente defensa, que es lo que no vio aquí Rapport. Dama F1 cubriendo el mate. Y ahora se dieron cuenta, en la partida se jugó alfil F3, se dieron cuenta de que a dama por G6 viene el inesperado golpe E5. La dama no tiene casillas y claro, no vale comer el alfil porque tenemos un mate en dos jugadas. Y no hay forma aquí con E5 de tener casilla para la dama, ¿no? Hay que cubrir el mate y no hay casilla, ¿no? Y alfil F5 simplemente alfil por F5. No vale G2 por alfil por G6 también con jaque. Entonces, bueno, se dieron cuenta aquí de que ya estaban perdidas. Hicieron alfil F3. Bueno, simplemente torre G1 y ahora alfil E7. Simplemente si ahora dama G6, bueno, dama por F3 con una pieza de más y un fuerte peón pasado. Y bueno, simplemente un par de jugadas, caballo por torre, dama D4 y bueno, muchas ganan. Hizo torre G2, Shiroff y Rapport pues decidió abandonar, ¿no? Tiene mucho material de menos. Pero bueno, sin duda una partida entre dos jugadores realmente de gran talento. De estos jugadores especiales y distintos. Shiroff que con los años y ya pues esta época veterana se ha vuelto un jugador más sólido de vez en cuando, pues le gusta todavía, ¿no? Jugar este tipo de partidas y hoy realmente pues un rival como Rapport le provocaba ello, ¿no? Porque es otro jugador con un gran estilo y realmente, pues bueno, creo que es una partida interesante desde un punto de vista de temas tácticos y de juego original en la apertura y bueno, Rapport tiene estas cosas, ¿no? Pero sin duda es un jugador muy atractivo para ver porque no suele dejar indiferente. Hay días que le sale mal como hoy, pero otros días pues sin duda nos deja auténticas hot. Y bueno, hay que decir, vamos ahora con otra partida que tras cinco rondas disputadas marchan en cabeza la selección de Ucrania, que está siendo la sorpresa, bueno, está siendo la sorpresa. Es una de las favoritas, pero ha ganado a Rusia y a China, ¿eh? Y está líder y lo mismo que India y Holanda, ¿no? Estos sí que son dos equipos un poco más sorprendentes, no tan fuertes, pero hay que llamar la atención en Ucrania, que además no está jugando Ivanchuk, ¿no? Su legendario primer tablero durante muchos años que tampoco está disputando la Olimpiada. Bueno, vamos a ver una muestra de partidas. En este caso Bolokiti en el cuarto tablero contra Friedman, una partida de la ronda 3 donde, bueno, Ucrania ganó Alemania. Y vamos a ver también cómo castigó una vez más, pues una casi una miniatura, ¿no? A un rey en el centro. Bueno, una variante Karokan, variante del avance, una de las quizás más utilizadas en la actualidad, alfile 2 y C5. Bueno, una línea un poco moderna, ¿no? Tratando de, en la variante del avance, las negras tratan de pasar, pues a ciertas ideas de la defensa francesa, donde está el alfil fuera, ¿no? Es un poco una de las líneas modernas, alfile 3 y ahora C por D4. La alternativa con dama B6 quedó un poco tocada desde la famosa partida de Caruana Bacher y se está jugando menos en la actualidad, tras caballo C3, caballo C6 y en Roque, ¿no? Esta variante dama B2, dama E1 acabó ganando una buena partida en San Luis y se está jugando menos, ¿no? También caballo A4 es otra idea interesante y últimamente se juega más C por D4, caballo por D4 y caballo E7. Bueno, aquí en Roque las alternativas son C4 y caballo D2, bastante interesantes. En Roque, caballo Bc6, alfil B5 y ahora aquí el negro jugó alfil G6. Hay que decir que, bueno, Golokite ya tenía experiencia con esta variante. A6 es la alternativa, la línea también una de las principales y tras alfil por C6, caballo C6, las blancas suelen jugar caballo por F y E por F. Y aquí, bueno, este, un jugador comunisipeano, también de la selección alemana, aunque él era rumano, había jugado esta posición un par de veces este año y en una de ellas, el propio Boloquitin le había hecho la jugada C3, en Bled, C3, y F4 fue la que le hizo Caruana en Dortmund. Hay que decir que en ambas la partida acabó en tablas, pero bueno, quizás temiendo alguna mejora, pues Freeman decide no probar a Seix. También Torre C8 es otra alternativa y de hecho el Boloquitin se había enfrentado a ella ante Bacher Lagrave con negras en Varsovia en 2013. También es otra alternativa. Pero bueno, alfil G6 es una jugada natural. C4, esta es una idea bastante típica para presionar aquí el centro y desarrollar nuestras piezas, el caballo C3 y el peón en D5 que no sea una casilla tan fuerte. Las negras juegan A6 y ahora Boloquitin juega C por D5. Una jugada muy poco empleada. En esta posición más típico es la jugada alfil por C6, por ejemplo, vimos en Aronian Tomasiewski, o incluso mantenerla clavada con alfil A4. Por ejemplo, Bartel, Aznica habían jugado así, también. Y de C4, caballo A3. Bueno, una posición también interesante. La idea tras C por D5. Realmente encontré una partida con esta jugada y aquí Friedman se equivoca. En este caso la sorpresa da efecto y juega Dama por D5. Parece que la única jugada para mantener la igualdad es A por B5 y tras D por C6, B por C6. En la partida conocida entre Muminoba y Jakubóev habían jugado Dama E2, una partida que acabó en tablas. Parece que aquí la posible mejora de Boloquitin podría venir por ideas como A4 o caballo C3. Creo que el blanco puede aspirar hasta un pelín mejor. Un poco por la debilidad de estos dos peones, ¿no? Pero bueno, las negras también tienen la pareja de alfiles y en cuanto completen su desarrollo la partida está ahí. Quizás ahí sea esa la idea de Boloquitin, pero tras Dama por D5 vamos a ver ahora qué brillante juego emplea el blanco. Primero, caballo C3 desarrollando una pieza sin miedo al peón. Defendemos el alfil. Bueno, el alfil en este caso no nos iba a poder comer la Dama, pero sí que atacamos la Dama, que es lo fundamental, ganando tiempos. Esto es algo muy importante en la apertura. Ahora el negro, Dama por E5, se come su peón central y las blancas simplemente retiran su alfil. Alfil A4. Estamos desarrollando todas las piezas al costo de un peón. Mantenemos una clavada interesante sobre el punto de C6 y, lo más importante, ¿no? Rey en el centro y piezas del negro donde le falta desarrollo. Bueno, aquí jugó torre C8. Vemos una de las ideas del blanco. Si, por ejemplo, B5, aquí ya vale este sacrificio temático, que muchos ya estaréis viendo. Caballo por B5, A por B5, alfil por B5. El negro juega, por ejemplo, alfil E4 y simplemente pues torre C1, traemos más piezas y, bueno, aquí ya da un poquito de igual, ¿no? Si torre C8, Dama A4, por ejemplo, Dama D6, pues torre AD1, ¿no? Ya se está viniendo aquí caballo por C6, todas las piezas negras realmente están pasivas, descoordenadas y todas las piezas blancas juegan. Las blancas van a recuperar material pues ganando la partida, ¿no? O sea que B5 era una jugada insuficiente. Las negras hicieron torre C8 y, de nuevo, torre C1. Otra jugada muy buena, trayendo rápidamente la torre a la columna C. Las negras intentan desarrollarse con caballo F5 porque, bueno, no hay mucha forma ahora mismo de poder sacar este alfil. y simplemente caballo por C6, B por C6 y una fina jugada del blanco aquí. De nuevo, ignorando amenazas como caballo por E3, las blancas encontraron la jugada correcta, que es simplemente caballo E2. Una exclamación, ¿no? Vemos aquí cómo rápidamente se pone presión sobre el punto C6, el rey sigue estando en el centro, ¿eh? Nuestros dos alfiles son fuertes, el caballo puede venir tanto a D4 como a F4 y abrimos también la columna D, ¿no? Una muy buena jugada. El negro jugó aquí, caballo por E3, no es la mejor, sin duda, pero, bueno, una jugada, por ejemplo, como dama E4, tratando de defender el peón, hay varias opciones aquí. Simplemente alfil B6 o alfil F4, evitar el cambio, luego puede venirse torre 1, puede venirse dama B3, dama B7... Varias ideas interesantes, las blancas creo que mantienen una buena ventaja aquí, pero era lo mejor, ¿no? Tras caballo por E3, hay una jugada muy buena del blanco. De nuevo, Boloquitin jugando muy preciso, hace la intermedia torre por C6. Y vemos aquí que, en la partida, bueno, el negro juega rey E7, se sale del jaque, vemos que caballo D1, simplemente, torre por E6, el jaque la descubierta, y ahora recuperamos la dama, y además el caballo no tiene salida por amenazas como torre 8 y torre C8, es decir, aquí, por ejemplo, pues, bueno, las blancas van a comer el caballo con clara ventaja, y si caballo por B2, jaque, jaque en C1, y se van a comer simplemente la torre, y quedan con una calidad de más, pues también deben de imponer sin problemas, ¿no? Si torre por C6, alfil por C6, va a ser similar a la partida, rey E7, y bueno, las blancas aquí tienen buenas opciones, ¿no? Tanto F por E3 como dama D7 les van a dar ventaja. Las negras jugaron rey E7 primero, F por E3, y de nuevo, un error que es dama por E3. Bueno, esto sí que ya no deja ninguna salvación a las negras, torre por, alfil por y F5, similar a lo de antes, las blancas tienen ventaja, pero por lo menos podrían aspirar las negras a tener algo de lucha. Tras dama por E3, la partida está decidida. Rey H1, y ahora, bueno, torre por C6, alfil por C6, y aquí el rey no va a tener refugio, ¿no? Simplemente rey en el centro, una vez más, castigado severamente, ¿no? Dama D3, por supuesto las blancas no van a cambiar, dama A4, y E5. No hay muchas jugadas aquí, dama por E2 pierde por dama B4, y rey B8 hay un mate forzado, y en la partida poco más duró, tras E5 simplemente, torre D1, bueno, la entrada en séptima y la entrada con la dama son decisivas, no hay jugada, dama por E2, y dama B4, pues abandonó. Es mate en dos, rey F6, jaque, rey F5, alfil D7, o rey E6, alfil D7, rey F6, y dama H4. Como veis, hay mate en todas las variantes, y aquí lo mismo, si rey E6, dama D7, ¿no? Entonces, realmente, pues aquí no hay opción, y el negro decidió abandonar. Una buena victoria de Boloquitin, castigando, sin duda, sorprendió con C por D5, una idea poco habitual, y luego castigando, pues la falta de desarrollo, y a un rey en el centro. Una vez más, vemos como la máxima, ¿no? De desarrollo rápido, y en Roque, y poner nuestro rey a salvo, pues al no cumplirse, las negras son duramente castigadas, ¿no? Y bueno, vamos un poco con la representación hispana. Hay que decir que España había comenzado bastante bien, pero bueno, en esta última ronda, esta sexta, perdón, esta quinta ronda, tuvo un tropiezo gordo entre Georgia, llevaba 7 puntos después de empatar con Francia, ganó a Perú, vamos a ver ahora. Cuba, que empezó muy bien, con 3 victorias, también ha perdido 2 derrotas, y hay que destacar la Paraguay, que dio la sorpresa ganando a Francia, y se puede decir lo mismo también de Chile, que va con 8 puntos. Y bueno, en general, todavía queda mucho, y los equipos hispanos, bueno, están teniendo un desempeño irregular, pero esperemos que, algunos mejor que otros, esperemos que de aquí a final, de la Olimpiada, pues mejore el desempeño, ¿no? De estas selecciones. Vamos a ver una partida entre el duelo que enfrentó a España con Perú, un Perú donde le faltaba a su gran estrella número 1, Julio Granda, pero bueno, Emilio Córdoba es un joven talento, y enfrentaba a negras contra Vallejo. Vallejo lleva las blancas, y es interesante, es un gambito volga, C por B, A6, B por A6, bueno, la alternativa principal aquí es B6, pero comer el peón, y las negras jugaron aquí G6, ¿no? De nuevo, bueno, alfil por A6, cuestiones del orden, a veces unos jugadores prefieren comer primero, otros jugar primero G6, caballo C3, y alfil G7. Aquí sí que es la línea principal habitual tomar, y las blancas suelen jugar 3 opciones, ¿no? El famoso E4, donde tras alfil por, rey por, etc., las blancas recizan aquí un enroque manual. Está muy de moda también la variante de fianchetto, o la variante con caballo C3, ¿no? Digamos, son los órdenes. Tras alfil G7, el blanco juega E4. Vallejo y Antón Guijarro ya habían jugado este año una partida, con caballo F3, enroque, G3, D6, alfil G2, y caballo D7. O sea, que Vallejo ya, digamos, un poco tenía experiencia con esta línea. En la partida escoge, en esta partida en vez de caballo F3, escoge E4 directo, el negro primero enroque, y ahora alfil E2. Curiosamente, el propio Granda, contra Córdoba, el jugador de negras, los dos compatriotas, aquí Granda con blancas le probó caballo H3 en Linares, en el Campeonato de España por equipos, donde tras dama A5, alfil D2, alfil por A6, dama por A6, bueno, la partida acabó ganando incluso Córdoba. También A7 es interesante, se la habían jugado a Córdoba, Sandipan, en un torneo en Cataluña este verano. Córdoba también había ganado esta partida con negras, tras torre por A7, caballo F3, E6. O sea que, bueno, Vallejo tenía claro que Córdoba había jugado esta variante, y el peruano no tuvo miedo a su preparación y entró en ella. Juega una jugada más modesta, como es alfil E2, y aquí Córdoba juega con D6. La línea principal aquí, contra esta jugada, suele ser dama A5. El blanco suele jugar alfil D2, y ahora, por ejemplo, alfil por A6 es bastante habitual, o incluso pues D6. Pero digamos que dama A5 es la jugada principal de las negras. Córdoba, pues no sé, quizás queriendo evitar alguna preparación, escoge la idea de D6. El blanco juega caballo F3, y ahora caballo por A6. No es habitual, ¿no? Es más habitual en el Volga tomar de alfil, normalmente queremos cambiar los alfiles, para que si nos retoma el caballo pueda venir rápido a B4, y ocupar rápidamente las columnas A y B, para presionar tanto B2 como A2, ¿no? Es un poco el plan principal de las negras. Bueno, aquí alfil por A6, era una jugada también bastante buena y normal, con enroque, dama A5, H3, caballo de D7, etc. Hay partidas, ¿no? Y caballo por A6 sí que es un poquito menos habitual, ¿no? Tras enroque, caballo C7, Córdoba decide colocar el caballo y H3. Según mi base, esto es una novedad, había una partida entre, bueno, jugadores de 2400, Taborov, Kosikov, donde el blanco había jugado con alfil F4. Bueno, una jugada también bastante habitual en estas variantes. Le habían hecho alfil G4, caballo D2, dama B8, torre B1 y caballo E7. Posición bastante, pues bueno, interesante, ¿no? Complicada, con opciones para ambos, ¿no? Más típica de un Volga, donde las negras van a presionar por la columna B y A, el alfil juega, el caballo puede venir a B6, a A4, a C4... Tenemos varias opciones interesantes. Bueno, las blancas posiblemente también puedan intentar preparar en un momento dado el avance 5. Vallejo decide hacer H3, evitando líneas como alfil G4. El negro juega torre B8, el blanco torre E1 y aquí alfil B7, ¿no? Una alternativa es caballo D7, alfil F4 y alfil A8. Vemos la idea de Córdoba, que es otra. En este caso, prefiere mantener los alfiles y en un futuro quiere presionar el centro. Y este es un momento muy interesante, porque aquí pasó algo la oportunidad de las negras, ¿no? En esta partida. Vallejo hizo la jugada que parece natural, dama D2. Esta jugada, en principio, para comunicar las torres, también un posible alfil H6, la dama con el alfil y, en principio, parece una jugada del todo natural. Pero, sin duda, es un error. Había que hacer la jugada B3 y creo que las blancas mantenían ventaja. ¿Qué pasa con dama D2? Bueno, en la partida Córdoba hizo la jugada torre B4, presionando el peón E4, que parece una jugada natural. Pero había un sacrificio muy interesante, que alguno, a lo mejor, pues ya pudo intuir, que es la idea caballo por E4. Este sacrificio de pieza destroza el centro blanco, consigue varios peones y deja a las negras con muy buen juego por la pieza. Torre B2. Aquí, por ejemplo, dama D3, ¿no? Si dama C1, torre B4, incluso el negro va a estar un poco mejor. Y aquí hay varias jugadas. Simplemente, caballo por D5, creo que da compensación. Alfil D2, caballo B4, alfil por, torre por, caballo C3, ¿no? Tenemos la torre y el caballo atacados. Y aquí, por ejemplo, D5, torre A de 1 y E6. Es una posición muy interesante, ¿no? Las negras tienen un centro fuerte. El peón A puede ser débil. De momento, solo son dos peones, pero la pareja de alfiles, y sobre todo este alfil, que es un monstruo, en esta diagonal. Luego la dama se va a venir a presionar. Tenemos una buena avalancha de peones centrales. Y las negras dan una excelente compensación. También, a dama D3, C4 es interesante, directamente, ¿no? Y si dama por C4, alfil por D5, de nuevo con muy buena compensación. Y si no quieres comer el peón y jugamos dama D1, aún es peor, ¿no? Caballo D5, dama aquí, de nuevo ahora, el peón C también es peligroso. Y tenemos de nuevo muy, muy buena compensación. Ya digo, era la oportunidad de las negras, pero tras caballo B4 y alfil F1, defendiendo todo, las blancas quedaron con clara ventaja. Las negras hicieron E6, tratando de romper. A3, atacando la torre, buena jugada. La torre se retira y alfil C4, haciéndose fuertes, con su peón de más. E por D, E por D. Y ahora vemos cómo ha cambiado, ¿no? Las piezas negras van a ser un poquito... Están atacando D5, pero no pueden atacar con más. El alfil y el caballo son muy activos. La columna E, el alfil de F4. Y las blancas tienen aquí ventaja de espacio y peón de más. Y tienen eso, claro, ventaja, que acabaron imponiendo. Tras dama D7, B3, primero una jugada tranquila, quitando toda la presión sobre B2, torre B8, torre AD1 y alfil B7. Intentando recolocar el alfil, quizás, tal la posición es mala, incluso aquí los módulos de análisis dan como mejor alternativa entregar directamente la calidad. Aunque bueno, tras torre B1, el blanco tiene clara ventaja, posiblemente ganadora. Pero bueno, en la práctica quizás fuera un poco más peleona, ¿no? La mejor jugada. Alfil B7 es demasiado pasiva. De hecho, caballo A4 va a ganar la calidad también, solo que a costa del peón en D5, pero no es suficiente. Caballo por B6, torre B6, dama E2, dama A5, también era una buena jugada, H6 y dama E7. Las blancas entran en séptima, quieren cambiar damas y liquidar. ¿Por qué? Porque estos peones van a ser bastante débiles, ¿no? Entonces, alfil por C4, dama por D7, caballo por D7, B por C4. Vemos alfil F8, vemos que caballo E6, simplemente torre por D6, caballo F4, torre D7, el blanco está ganando. Y contra alfil F8, parece que defiende el peón, pero hay otro golpe táctico. Alfil por H6, y el peón al final acaba cayendo, ¿no? Ahora vemos que si alfil H6, torre E7, caballo aquí, recupera la pieza. Jugar un caballo E6, cambiamos alfiles, y la jugada torre B1. Tras torre A6, torre B7, entrada en séptima. Y bueno, este es el último error del negro de Córdoba, que jugó rey E7. Cuando, bueno, caballo B6 era un poco mejor, aunque aquí, entre otras, pues simplemente caballo D2, las blancas tienen peón de más y calidad. Y se van a imponer, pero bueno, quizás podría haber un poco más de lucha. Tras rey E7, caballo G5, se vienen más pérdidas materiales, como caballo por F7, torre por D7, y las negras decidieron abandonar. Bueno, pues bueno, este ha sido un poco el resumen. Ya os digo que hay bastantes partidas interesantes, pero siempre es difícil escoger. De estas primeras cinco rondas de la Olimpiada, espero que os hayan gustado. Me parecieron dos partidas bastante interesantes, donde vemos como las blancas castigaron al rey en el centro, ¿no? Tanto en la partida de Shirov contra Rapp, porque fue bastante original, como en la de Boloquitin contra Friedman. Y bueno, y en esta de la Española, en este duelo hispano entre Vallejo y Córdoba, pues una interesante línea del Volga, que siempre es un ámbito muy interesante, y me dejaba ahí el tema táctico, ¿no? Del caballo por E4 y torre por B2, me pareció bastante interesante, pues un poco para ver. Ha sido un placer, espero que os haya gustado, y nada, intentaremos hacer otro vídeo al final de la Olimpiada. Así que ha sido un placer, sin más, se despide el maestro Fide Oscar Deprado para itches.es. Chao. Hola a todos, les saluda el gran maestro Damián Lemos. Primero espero que hayan podido disfrutar del vídeo. Si quieren recibir más vídeos de nosotros, pueden simplemente suscribirse haciendo clic en el botón de abajo. También les recomiendo que se suscriban a mi curso gratis por email, donde voy a compartir con ustedes los 10 secretos para dominar como un gran maestro. Compartiré esos detalles que yo mismo utilicé para llegar al título de GM. Cómo atacar, cómo defenderse, cómo pensar en el medio juego, cómo elaborar un repertorio de aperturas. Y todo esto sin memorización, ni sin libros tan complicados. Así que pueden suscribirse en la barra que tenemos aquí en la derecha, y les prometo que no se van a arrepentir. Los saluda Damián de clasesajedrez.net y los voy a estar viendo en mis próximos vídeos. Gracias. Los saluda Damián